Hoy no se habla de fútbol, muy bien. No, mentira, Coco, no. No me hagas eso. No tensures. ¿En serio? Pará un poquito, pará, pará, pará. Siempre lo tenemos tan lejos a Montelongo, ¿por qué no lo invitamos a nuestra casa? A mí me gusta tenerlo cerca. Claro, que es la casa de él. Bienvenido, Montelongo. Ay, Montecito, bien, Montecito. Love it too. Ay, qué baile. Qué maravilla. Ay, qué sweet. El Reino Unido empezó a dar la vacuna. Va más arriba, Reino Unido. Bien ahí. Ayer me hice ruso, hoy me hago Reino Unido. Claro. Y la gente grita, el Reino Unido jamás será vencido. Hoy me hago todas las cosas en inglés. Me transformo en inglés. Todas las cosas que hacen los ingleses. Me tomo el té a las 5 de la tarde. A las 5 en punto. Cruzo por la Abbey Road. ¿Por cuál? Esa es la C. Abbey Road. Andy Vila. No sé cómo se llama. Esa. ¿Qué más en los ingleses? Bueno, me quedo con la Malvinas. Hago todas las cosas en inglés. No, eso es una chanchada. Pierden. ¿Cómo? Más para la derecha tiene que ser. Yo me tengo que ser. Más al centro, más al centro. Disculpame, pero no, no, no puedo hacer eso. ¿Por qué, Montecito? Porque acá me siento pleno. ¿Por qué, Montecito? Al centro. ¿Ahí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está bien. No sabemos si vino al programa o voy a levantar un córner porque se fue. Ahí está muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Escribió un libro. Mire, mire, mire el libro que me regalaron. ¿Eso? Gerardo Caetano, Salvador Neves y Mauricio Rodríguez. La causa armenia entre Ararat y Uruguay. Historia de un reconocimiento. Muchas gracias por este libro. Realmente muy bueno. Gracias. Y bueno, como les decía, Inglaterra ya está dando la vacuna. Ya se aprobó. Qué bárbaro. Ya está. Ay, qué bueno. Es impresionante. ¿No recordamos cuántas notas hicimos con científicos que decían que era imposible ese año? No saben nada los científicos. No saben nada. Un saludo al gach. No, sí, yo qué sé si saben o no saben. Pa' mí que tiran marzo-abril como pa' cubrirse, pero pa' mí que va a llegar un marzo más. Ahora dice que hay un 95% de aprobación y uno piensa, ¿y el 5% restante? Y bueno, y bueno, siempre alguno marcha, ¿verdad? Y ya bailando. Siempre alguno marcha. O sea, o sea, no anduvo con vuelta para llegar a eso, fue y está, dijo la aposta. Dijo, a ver, siempre alguno. Y eso sigo por sí. Yo les pregunto a los que estamos acá. Llega la vacuna en este momento de desayunos informales y la ponen ahí encima de la mesa. Sí. ¿Quién es el primero que se da la vacuna? Yo. Yo me vacuno, claro. Yo seguro. Pero así. ¿Ustedes votan para que me la den a mí? Claro. No, no. Yo soy vacunero, vacunero. Sí, porque hay mucha gente que yo estoy... ¿Usted qué vota? Soy hincha de la vacunación. Sí. ¿Le gusta que lo vacunen? Ah, me encanta. Hasta por gusto. Yo a veces voy y le digo, dame la antibariólica. ¿La antibariólica? No sé, qué más. Qué viejo. La antibariólica, me dice. La de la rubiola. Yo me la doy todos los meses, pero me la doy igual, ¿entendés? La rubiola era también, ¿no? La rubiola. ¿Cuál era la que te dejó? La que te dejó. La BCG. No, la BCG. Claro, claro. La BCG te deja... Que te deja la marca de por vida ahí. Te deja una roncha así. Ahora, ¿qué matadero era? ¿No fue? Era como una pistola. Era una pistola. Te quedabas de vista. Te la daban con una grapadora. ¿Cómo te dolía el brazo después? Te quedaba dolorido. Sí, claro. Porque duele menos. Sí, sí. Qué tremendo. No sabés la cosa que me dice el chulo acá. El chulo está hace dos días que te digo que es fatal. Yo me acuerdo que cuando me la... Dos veces lloré esa vez. Fui todo el camino en el Cerrito de la Victoria. No me olvido más. La escuela, no me acuerdo el número, pero estaba frente a la plaza 4 de Portra y en el Cerrito de la Victoria. Y fuimos todo el camino. Estábamos a 8 o 10 cuadras. Fuimos todo el camino llorando porque yo no quería ver la aguja. ¿No? Entonces, cuando veo la pistola... Y cuando veo que era una pistola y que cuando tocaron... ¿Te acuerdas que no te dabas cuenta? No, no, claro. Cuando me sacaban me la quería dar de vuelta. Me está. Claro, yo quería... Dije, no, dame otra de esas que capaz que me salvo de quién sabe cuántas agujas. ¿Sos de esos que cuando se acerca la aguja... No, no la miro. No, no la miro. Yo hasta el punto que llega. O sea, llega y ahí cuando va la laga, mira para otro lado. Por eso digo, no sé si seguiré el primero en darme la vacuna. ¿Y después cuando te sacas sangre te quedás mirando también? No, no, no. ¿Y te acordás que cuando la vacuna, cuando esa de la BSG, que había una campaña publicitaria para que los niños se asusten, que decían, te vacunaron nomás. ¿Te acordás que los niños, los niños, creo que eran? Bueno, Nacional, felicitaciones, Nacional. ¡Sus olores! 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 Avanzó a los cuartos de final. Muy, muy bien. Está entre los ocho. Nacional, se respeta, como dice acá el título. Se respeta. Por penales. Por su historia. Fue por penales. Los mejores del partido fueron Rochet, el golero. Rochet, San Rochet. San Rochet. Y el VAR. Y el VAR. Y el VAR. ¿Cómo festejaron con el VAR? Claro, es un gol. Durante el partido se detuvo bastantes veces por el tema del VAR. Y yo decía, qué embol el VAR. ¿Cómo cambió el fútbol por el VAR? Ay, después lo amé el VAR. Mirá, una señora que me puso ayer que no tire los papeles en el piso, Montes. No los tiramos en el piso, los ponemos. Ahora porque estamos acá, ya tenemos un tacho de basura. Hay un tacho de basura. Y acá los ponemos acá y luego viene la Intendencia y los lleva. ¿Vas a llamar a la Intendencia por dos papelitos? Soriano. Edi les presentaron propuesta para prohibir la pirotecnia sonora. Muy bien. ¿Cómo muy bien? Está perfecto. A mí me encanta tirar cuete de chico. Me gustaba tirar cuete. Ponía la bomba en la lata, salía corriendo. Ah, sí, me dieron los animales. Ya sé, sí, pero a mí me... Te digo la verdad. ¿Y ayer tiraron cuete? ¿Por qué tiraron cuete allá? No entendí. No sé, porque... Ah, porque nacional. Porque nacional. Claro, claro. Voy a ir a la cancha y fue una forma de festejo. Está, pero... Está mal. Bueno, ahora está todo mal, pero así, perdón, ¿no? O sea, está todo bien, ¿no? Pero a mí me enoja un poco el tema de la hipocresía. Bueno, era lo que queríamos que te enojara. Porque durante muchos años lo disfrutamos y salíamos todos a festejar. Bueno, pero que hay cosas que antes estuvieron bien. Bueno, hay cosas, está, pero digo, ahora dicen, está mal. Digo, sí. No, no es recomendable. No es recomendable. Está mal. Yo voy a decir, la verdad, yo siempre, yo quizás esté mal, pero lo que he disfrutado de niño y de joven, con los puestis, que tiraba los puestis a la corriente. Bueno, hay cosas que uno va cambiando la forma de darse cuenta de, bueno, se hace mal a los demás y que tampoco me voy a morir porque era un puestis. Sí, por eso. Bueno, en Soriano, Ediles presentan propuestas para prohibir la pirotecnia sonora. En caso de aprobarse la norma, Soriano será el segundo departamento del país, tras Río Negro, en prohibir la pirotecnia sonora. Ojo que también está la pirotecnia sin ruido, ¿sabían? ¿Cómo? Pero nunca vi. Sí, que es furor en todo el mundo. La pirotecnia sin sonido que dicen que es el boom. Bueno, hay que tener cuidado también con la... ¿Ah, sí? Sí, sí, con la silenciosas porque, ¿viste qué? ¡Váme a dos! ¡Váme a dos! ¿Yo qué sé de esto? Bueno. Los silenciosos son los peores. ¡Ay, no te juro! Hay que tener cuidado con los puestis. No, los silenciosos. Claro, porque el ruido te avisa dónde está la luz. Claro. Y otra cosa, ¿sabés lo que voy a hacer yo, Soriano? Me paro en el límite del departamento que está con ellos y le tiro las cañitas para adentro. Y cuando vienen, me dicen, no puedes, le digo, yo estoy en el otro apartamento, le digo, el aire es libre, el aire es libre. Típica. Bueno, así que no sé, esto de la cosa sonora, bueno, en fin. Biden, ¿saben quién es, chicos? Sí, claro, el presidente electo. El electo de los Estados Unidos. Joe Biden. Presidente de Rusia, dice Cholo. Bien de allá de la curva. Joe Biden. Biden se rompió el pie jugando con su perro. Usará una bota ortopédica por varias semanas. Ay, no. No, hay que tener mala suerte. Hay que ser viejo, hay que ser Gil también. No, además le das letra al otro. Le das letra al otro. No le va a dar letra, mirá, se rompió el pie derecho y entonces enseguida Trump tuiteó, se confirma lo que advertimos antes de las elecciones. Biden va a buscar apoyo en la izquierda para gobernar. Además le pasó justo esto antes de asumir, te das cuenta que es mala pata. Biden tiene, no, pero en serio, Biden tiene que cuidarse, porque viste que lo estaban anunciando mucho de que era como que estaba viejo y gaga, todo eso. Bueno, eso decía Trump. Claro, y con esto da pie, Lucía, da pie. Hoy viene fino, hoy viene fino. Mike Tyson reconoció lo obvio, que fumó marihuana antes del combate del sábado. Lo que pasa es que es un gran consumidor de marihuana. Hay que fumar marihuana para ir a pelear. Claro, por eso se abrazaron durante toda la pelea. Si se caía uno y lo abrazaba al otro. Fue una exhibición, era obvio que no se iban a inventar. Ah, pero si eso es una exhibición, yo los tengo que, sube los tengo que agarrar la trompada a hacer una exhibición. No, mejor. Se abrazaban, se abrazaban. ¿Qué? Pues hizo así Tyson y dijo, ah, no, 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 me maríe, me maríe. Y sí, pero ellos se van felices. La cuenta bancaria explotada. Tienen su plata y se van felices. Además dicen que fuma marihuana antes de la pelea para entrenar los golpes, ¿sabían? Ah, ¿sí? Porque la marihuana que tiene él pegado. Se veía venir. Se veía venir. ¿La planta él, Monte? La planta él, es un gran planta, no sé cómo se le dice. Hace autocultivo. Exacto, y es su negocio, ¿no? ¿Verdad? Tiene, sí, 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 muchas hectáreas de planta. Y fuma permanentemente. Y la prueba, a ver cómo está la, ¿no? Sí, a lo mejor no te vende la cajilla. No, 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 no. No, pará, te vende una cajilla y dice, pará que veas a probar una. Es bueno, bueno. Fue testeado por él mismo. Sí, sí, sí. Es el, hizo lo de Emiluna. Claro, claro. Entró a robar en una casa borracho y quiso escapar en una bicicleta fija. No. Lo detuvieron. Ay, no. No, no puedo creer. No pasó acá hace tiempo, pero esta es otra. Esta es en México. Claro. Guachipato, no sé dónde. No, no hay que ser bomba. La tranquilidad de la localidad, papá. Ay, pobre. Cuando salía con el rodado, salía con el rodado y creía que iba a completar su hurto, un vecino alertó a la policía de la zona que logró detener al ladrón que se había montado sobre la bici fija y pedaleaba sin parar intentando alejarse de la escena de crimen. No, no. Daba un pedal, digo, el pedal que tenía él primero y después daba un pedal como loco. Ay, pobre. Pero ¿cuántos kilómetros hizo? Claro. Gastó calorías. Claro. Vino la policía, el tipo dijo, no, no. Dice, no, no estoy robando, es que el médico me mandó a hacer ejercicio. Para peor, le hicieron la alcoholemia y le dio positivo. Y sí. Bien, dice que para trabajar no hay que tomar, ¿eh? Cuando vayas a trabajar no tome. Ay, Dios. Este, cómo hay, cómo hay veces que las cosas no te ruedan, ¿eh, Coco? Qué tremendo. Qué tremendo. Qué bueno. Bueno, señores, eurodiputado húngaro, homófobo y antiderechos LGTB, arrestado en orgía con 25 hombres. No te puedo creer, ¿para qué haces tanta bulla? Te dedicás tu vida a darle para atrás a todo lo que, no sé qué, homosexual, y no el matrimonio, y no sé qué. ¿Y para qué? No entiendo cuál es ese. El eurodiputado del Partido Ultraconservado, Fides, confesó haber estado el viernes pasado en orgía de Bruselas con 25 hombres y fueron multados por no respetar las restricciones de la pandemia. Claro. Encima parece que le encontraron un droga en la mochila. No, no, no. ¿Un combo? ¿Qué combo, eh? Ah, fachito completo. Y el tipo es un activista contra el matrimonio homosexual. Está contra el matrimonio homosexual. Entonces, cuando lo agarraron ahí, le dijeron, pero ¿cómo? Claro, le dijeron, ¿cómo está acá con 25? No, dice, pero no son ningunos casados los que están casados. Claro. Es una relación abierta. Yo no me estoy contradiciendo. Podría haber dicho, me equivoqué. O sea, que no me di cuenta que... Pensé que eran todas nenas con mango. Bueno, eh... ¡Ay, Montelongo! ¡Por favor! ¡Juicio, Montes! Con el fruto. Además, era un diputado, ¿te das cuenta? Del Parlamento Europeo. ¿Entendés? Anda por toda Europa el tipo. ¿Me entendés? Podrían haberlo agarrado en cualquier capital de Europa y justo lo agarran en la Belga. En Bélgica. Claro, claro. Ahí están todos los belgicos. Bueno, ¿sabes que me tengo que ir por qué? ¿Eh? Sí, tenía el tapabocas. Bueno, me tengo que ir porque ese día estoy llamando a la Intendencia para que me corten la rama de los árboles, la cuadra y no viene. ¿Ah, sí? ¿En serio, Montelongo? Sí, ahora voy a llamar de nuevo. ¿Por qué? Ayer Samuel le digo, ¿cuándo me van a cortar la rama? Y me dijeron, cuando podamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡No, no, 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 no! Excelente. Marta, me está haciendo calentar también. ¿Por qué? Marta, ¿vos creés que soy inteligente? Sí, me dice, pero asintomático. ¿Sabes que había cinco enanos en una mesa tomando vino blanco y vino rosado? ¿Vino blanco y vino rosado? Vino blanco y vino rosado. ¿Saben cómo se llama la película? No. Bajos Intintos. Y tengo más. ¡Muy bueno! Cuca, a ver qué dice Cuca. Bueno, atención, la Fundación Telefónica Movistar realizó una campaña llamada Sin Etiquetas para concientizar sobre la inclusión en la sociedad. Vamos a ver un spot que publicaron y la nota que realizó Cami sobre esta campaña.